Acuario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Acuario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Acuario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Acuario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, As de espadas. El momento espiritual que experimentas ahora, indica que existe mucha fertilidad en tu realización interna. Denota gran actividad y consecuentemente un notable progreso. Puede que te acerques a un cambio importante en tu foro interno, lo que te conducirá a cambiar la percepción que hasta ahora has tenido de tu entorno externo. El consejo de esta carta es que sigas en ese camino tuyo sin dejar que el ego destruya lo que has conseguido hasta ahora que es bastante. Nunca se sabe todo, siempre se puede aprender más. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas invertida. No tienes una posición firme ante tu propia vida ya que miedos muy indeterminados a factores externos los estás presintiendo desde hace tiempo, esto parece más bien cosa de la imaginación que de la realidad, el caso es que no logras superarlo y te están afectando demasiado. Este estado se prolongará a no ser que pongas de tu parte y cambies tu situación. Reflexiona y medita sobre el tema y si es necesario solicita ayuda externa, pero no cedas ante esto que está bloqueando parte de tus acciones. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 7 de espadas. Tienes inseguridad con respecto a la persona que amas, diciéndolo de otra manera, no estás convencido de que ella te responda de la manera adecuada, no recibes lo que esperas. Deberías reflexionar si tu manera de proceder no tiene que ver con eso, tal vez seas tú la persona que no da lo suficiente y la otra persona esté en duda, con lo que, sin proponérselo, funciona de igual manera que tú. Piensa en todo ello y si puedes, cambia tu forma de proceder, y, en consecuencia, se solucionará todo. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 6 de copas. Nuevo ciclo se manifiesta ahora en tu estado financiero. Se prevén nuevas inversiones que darán su fruto, y que se revestirán de contactos importantes en este sentido. Buen momento para comprar, adquirir y financiar. Tu dinero está en un momento de crecimiento. Aprovechate de su rendimiento. Posible oferta que recibas para una inversión, y negocio de alguien que ya conoces hace tiempo, tal vez incluso de la familia, evalúas y aceptas, puede ser interesante. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el diablo. En la parte de la profesión, la carta que te ha salido indica mucho movimiento, se acerca un momento en el que vas a estar a tope de trabajo. Puede ser positivo. Si has actuado a través de fuerzas ocultas en tu beneficio, parece que te ha salido bien. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 6 de pentáculos invertida. Esta carta anuncia un estado de tristeza, depresión, melancolía. Será probablemente una etapa corta, pero si se alarga más de 6 meses, podría ocasionar un problema de salud desagradable, procura por todos los medios salir de este trance. Si te encuentras en fase de recuperación de alguna enfermedad, retraso considerable en tu restablecimiento total, pero te recuperas. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Tus deseos se cumplen inmediatamente si no lo han hecho ya. Prosperidad en tus metas y anhelos. Plena identificación con todo lo que te rodea. Ahora recoges el merecido fruto después de tu esfuerzo. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, reina de copas. Si a tu pregunta. Alrededor de 3 a 4 meses. Déjate llevar desde tu interior. Época muy benéfica. Creces espiritualmente. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 4 meses. Si, finaliza con esta circunstancia. Si tu pregunta se relaciona con comenzar de nuevo la contestación es un sí definitivo, pero hazlo dentro de un par de meses como mínimo. Esta es la carta aparecida, 8 de pentáculos. En relación a tu futuro amoroso. Si a tu pregunta. En tiempo, de 5 a 8 meses. La persona por la que preguntas es muy positiva, puedes confiar en ella. Adelante, pero poco a poco, no intentes hacer las cosas rápidamente. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Si a tu pregunta. Viaje próximo importante debido a cuestiones de dinero. La decisión la debes tomar tú. En tiempo, alrededor de 9 meses. Alguien puede proponerte una inversión, no aceptes. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, cerca de un año. Persona de índole positiva. Puedes confiar. Socio en el que se puede confiar. Proposición honesta. Actúa de inmediato. Juicio sale a tu favor. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Tu salud sigue bien. Si te encuentras en fase de recuperación de algún problema, se termina bien y pronto. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de pentáculos. Los deseos seguirán sin cumplirse por ahora. El ciclo se alarga y se mantiene durante un tiempo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo acuario hoy. Kaunad. Fuego, apertura. Esta runa anuncia la liberación de los obstáculos, y aportación de energía para la lucha y obtención. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Respondiendo a la pregunta que tienes en tu mente ahora te diremos que te hallas delante de una inmensa claridad. Lo que hasta ahora había estado celosamente guardado en tu interior se abre ahora. La runa Kaunad te confirma que en estos momentos se te abrirán unas puertas que hacía mucho tiempo que habían estado cerradas, lo cual te implicará vivir nuevas etapas, descubrir lo que estaba oculto. Para que lo entiendas, los obstáculos que te impedían tirar adelante en tus proyectos y deseos desaparecerán de inmediato, y podrás emplear toda tu fuerza en la consecución de tus anhelos, sin que la energía se diluya como antes ocurría. Ten presente pues que es posible que inicies nuevas actividades, y podrás llegar a una plena concentración en tus asuntos, esencial para el nuevo comienzo de algo. En el camino que emprenderás verás cosas que si lo deseas podrás descartar por no interesarte demasiado. Esta es una de las muchas ventajas que tienen los comienzos. Si te preguntas por el aspecto afectivo en tu vida también se abrirá aportándote un mejor entendimiento y claridad entre tú y tu pareja. Resumiendo, el contexto de esta runa, te diremos que, si hasta el momento has estado actuando con poca claridad, a partir de ahora tendrás la luz suficiente para aclarar los asuntos turbios que te han estado rodeando todo este tiempo. Terminamos hoy Acuario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Uriel. Tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira, y el rencor de tu mente y de tu corazón. Me llaman el ángel psicólogo porque ayudo a sanar las toxinas de los pensamientos y las emociones de las personas. Soy especialmente capaz de liberar la ira obstinada y la falta de perdón. Estoy contigo ahora mismo para eliminar esas toxinas. También me gustaría trabajar contigo para ayudar a otros a eliminar sus bloqueos emocionales y psicológicos. Mi trabajo de curación es sutil, nunca lo fuerzo en nadie. Como tú, creo que es mejor esperar hasta que alguien se me acerque y solicite directamente ayuda o consejo. Yo simple y amorosamente les pido que estén dispuestos a liberar toxinas de sus mentes y corazón. Si están dispuestos a hacerlo, entonces se producirá la liberación. De esta forma, la persona conserva su dignidad y control, mientras opta por estar libre de energías más bajas. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Acuario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.